Otros temas, los avicultores se reunieron con el gobierno para pedir la importación de maíz y así garantizar la producción de pollo. Seguramente nos van a dar un resultado oficial. Lo que pasa es que no hay una importación de maíz o sorbo para el sector. No va a haber pollo, ni huevo, ni leche, ni carne hasta el otro año. Esta es la posición de Ricardo Alandia, representante de los avicultores, en la reunión con el gobierno. Fernando Peñarrieta, viceministro de Comercio Interno y Exportación, no quiso asegurar si se va a importar maíz para el país. Está bien, nosotros atendemos a un pedido, pero hay que contrastar con la verdadera información. ¿Hay maíz, hay sorbo en el departamento del país? Hay maíz, hay sorbo. Esta reunión se realizó en el Senasac. Winston Ortiz, representante del sector de los pollos parrilleros, espera una solución. Otra situación que es muy conflictiva, vamos a pedir formalmente hoy también que el gobierno autorice la importación de maíz. Que el gobierno luche frontalmente contra este mal del contrabando.